Cuando me contaron que Darklass iba a entrar a Perú, me puse a investigar inmediatamente para saber más de estos pedales y de esta marca que, honestamente, yo no conocía mucho. Y no me quedó claro cuál era su función, si eran preamplificadores, si eran distorsión, si eran compresor. Y es que Darklass pone un poco de cada cosa en estos dos modelos en específico. Los que he podido probar son el Microtubes X Ultra y el Alpha y Omega. Ambos tienen características distintas. En el Microtubes X Ultra tienes un compresor para graves y un High Drive para controlar la saturación de los agudos. Además del nivel de graves y el nivel de agudos y el ecolizador de 7 bandas, que cuando está desactivada la distorsión te funciona como un preamp. Aunque ninguno de ellos tiene mucha ganancia como preamp, por eso Darklass vende un preamp adicional. O el Harmonic Booster, que es un preamplificador limpio, sin distorsión, el complemento perfecto para cualquiera de los pedales de esta marca. He notado que estos pedales son muy respetuosos del sonido natural del bajo. Cuando están encendidos, pero con los parámetros en cero, no hay mucha coloración. Eso está genial. Cuando empiezas a mover los parámetros de ecualización en cualquiera de ambos, vas a sentir el carácter que tiene la marca. Para la música que suelo tocar, no utilizo distorsiones. Nunca he sido muy fan de la distorsión tampoco. Pero lo que ofrecen estos pedales en cuestión de sonoridad y de versatilidad es impresionante. Además del ecualizador de 7 bandas, tiene filtro de paso alto y filtro de paso bajo. El de paso bajo puede modificar desde los 50 Hz hasta 500 Hz. Y el de paso alto, desde 100 pasando por 500 Hz hasta 1 kHz. Super versátil, ya que tienes control absoluto de todos esos rangos con este pedal. Además tiene volumen de graves, volumen de agudos. Para las otras bandas, tienes el ecualizador de 7 bandas. Es de metal. Ambos son de metal, de un color verde oscuro increíble, con mucho carácter. Refleja el sonido de la marca realmente. Por la parte trasera, tiene entrada de audio, salida y dos jacks de 3.5. Uno para auriculares y otro para ingreso auxiliar. No se alimentan por baterías, solo se alimentan por fuente. Por el costado, una salida directa. Un simulador de amplificador. Se controla con el software Dark Glass Suite. Este pedal se conecta por USB tipo B. El botón de tierra está en el lado opuesto al de salida directa. Debe haber un motivo. Pero bueno, ahí está. Con el Dark Glass Suite, tienes control de simulación del cabinet. Dark Glass advierte que primero configures el nivel de volumen con Dark Glass Suite. Conectando este pedal a la computadora para graduar el nivel del volumen de los audífonos porque suele ser bien fuerte. En el Alpha y Omega, tenemos parámetros distintos. El sonido es distinto. En la parte frontal, el botón para activar el pedal. El Blend para irte desde el sonido limpio hasta el sonido con el Drive. El Level que solamente es el nivel de la distorsión. Cuando está todo en cero, no va a haber distorsión, pero el bajo sigue sonando. No tiene volumen independiente o nivel independiente para el volumen limpio. Y el Drive, por supuesto. En la parte de abajo, este botón que dice Mod, que va desde Alpha a Omega, dándote dos tipos de distorsión. Una distorsión clara y algo brillante. Y hacia el otro lado, cuando está en Omega, con mucho más carácter. Y al costado, tres potenciómetros para ecualización, de bajo, medios y agudos. Tienes el Grower, que lo que hace es darle más carácter a los graves. Y el Switch Bite, que hace que el medio sea más agresivo. O menos agresivo si está desactivado, por supuesto. También se alimenta por 9 voltios, no con batería, solo con fuente. Por un lado está la entrada usual y una salida paralela. El botón de tierra y salida por el otro lado. El botón de tierra y salida. Sin duda, una de las mejores opciones para quienes necesitan una buena distorsión y un Drive con carácter Drag Race. Espero que les haya gustado la revisión. Si tienen más preguntas, déjenlas aquí. Suscríbete y compártelo. Gracias.